O sea, Nancy y Camila no quieren, tienen un rayo con ustedes hartísimo. Sí, sí, pero mira que lo sentimos un montón y con Camila lo sentimos desde hace... Hola, hola, yo soy Kika Nieto. Yo soy Nancy Loaiza. Yo, Lama Femmende. Yo, Cami Zuluaga. Y somos el Team Queen. ¡Hurra, hurra! Yo quiero entrar en materia en este video porque es uno de mis favoritos. Niñas, vamos a hacer bromas a youtubers. Tenemos una casita con muchos papelitos, muchos nombres de youtubers, entonces lo que vamos a hacer es que cada una va a sacar uno y le vamos a hacer una broma a la persona que nos salga en el papelito. Primero las máquinas. No, no, tú estás leyendo. No, con los ojos cerrados. Brosnación. ¡Ay, a Simón! ¡Ay, a Simón, a Simón y Simón! Se me ocurre que le digas que el día de FURIA te confundiste, confundiste la amistad. O sea, ustedes son muy amigos. Entonces decirle como, no sé, siento que estoy confundiendo las cosas. ¡Háganle, mamita, sin miedo! Sin mente como las Barbies. Contextualicemos, fuimos como a una discoteca cuando celebramos mis 5 millones, nuestros 5 millones, y ahí estaba él, entonces bailar, niña. Pero pues X, o sea... X, eso sí, amigos. Es muy amigos. Ahí estaba Dylan. Hola, grupo, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? Bien, lindo, ¿tú qué más? ¿Y tú? Oye, no, súper acá. Lo que pasa es que estoy acá en mi casa, acostada, y estaba pensando. Tengo que confesarte algo porque no puedo seguir adelante con esto. ¿Qué pasa? Simón, necesito que me pongas mucha atención, pero me seas muy sincero, ¿bueno? Dime. Ese día que salimos el viernes me confundí un montón y siento algo más que una amistad por ti, no sé qué hacer. O sea, me gustaría irme a Medellín y todo para ir a verte ya. ¿Por qué? Porque no te creo mucho. ¿Por qué? No sé. Me hace que es como una bromilla. No. No. ¿Tú no sientes nada por mí para que creas que es una broma? Yo siento algo por ti. No, pues, la verdad, pues, pero en cuanto a qué, en cuanto a qué. Tú me gustas mucho y no sé qué hacer. Me confundes mucho. Yo creo que es mejor que no nos tengamos en redes sociales ni nada. ¿Qué? Adiós. Y ahorita te vas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estaba en plena. No me contes ahora que te afectaste mucho, entonces qué pena por correr. Niña, Sara, no me contes. Simón. Dímelo. Perdón, me afecté. Me afecté mucho con tu respuesta. Ok. No te creo, de verdad. No siento. Bueno, la verdad es que sí te amo como amigo. ¡Es una broma! ¡Caíste! No, no caíste. ¡Cero caíos! ¡Cero caíos, Simón! ¡Bueno, bye! Oiga, para las que sean, ¿no? Oiga, hágale pues. No, de verdad, vengan pues, mamá de ti. Bueno, hágale. ¡Bye! ¡Venidos, chao, padre! ¡Pallamos! ¡Listo! Le toca a Cami. ¡Qué nervios, amigos! ¡Yo odio hacer estas cosas! ¡Lisa, verdad! ¡Ay, ya sé, ya sé! Dile que queremos que ella sea parte del team. O sea, que no se odias. Que no se odias, que estás mamá, que te quiere salir. Y que tome tu lugar en el team. ¡Listo! ¡Ay, no me hagas nervios! ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás con Cami Zuluaga? ¡Cami! ¿Qué más es el milagro, amiga? ¡Ay, para que veas que los milagros existen! ¿Cómo vas? ¡Muy bien! ¿Y tú qué has hecho? ¡Ay, pues no tan bien! ¿Qué pasó? Bueno, no sé si tú has visto o desde México viste que yo llevo súper mal con ellas. Es que yo ya llevo pues como comencé a trabajar en un nuevo trabajo. Ya todo es mucho más difícil con ellas. Y ellas no han tomado muy bien esa decisión. La verdad, pues no me han apoyado muchísimo. Entonces yo me quiero salir porque en verdad ya estoy mamada. Entonces no sé si tú quieras coger mi puesto en el team. ¿Qué, Camila? ¿Estás bien, por Dios? En verdad, no, no, no. Sin molestar. ¿Camila? Bueno, Mario, es decir que eso es una broma porque es una broma de muy mal gusto. Mira, yo todavía algo pues muy honestamente en tu corazón. Bueno, yo digo que uno tiene que pensar muy bien las cosas en la vida. Y cuando uno toma una responsabilidad de algo, es decir, cuando uno decide trabajar en conjunto, uno tiene que ser serio con ese tipo de cosas. No, pero es que tú no sabes que ellas como son insoportables. Camila, no te creo, pa. Te lo juro, es horrible. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te han hecho? ¿Qué? No, pues como que, no sé, no me han apoyado. En verdad, me fue súper brusca. Es horrible, te lo juro, pero... Marica, no te creo. No, en verdad. Pero, o sea, yo, no, no, no te estoy tomando el pelo, pero yo sé eso lo bueno que es. En verdad, toda la gente, pues, quiere mucho a ti. Entonces, yo no quiero dejar... Y, ¿sabes? Yo me voy a salir y yo no quiero dejar mi puesto en manos de cualquiera. Entonces, por eso yo te lo quiero dar a ti personalmente. Y yo sé que ellas te quieren, entonces. No, o sea, a mí todas me caen muy bien. O sea, de verdad que, pues, yo no sé, o sea, siento que podríamos trabajar muy bien, pero, o sea, todavía no me convencen que tú te vayas a salir. O sea, porque es que yo últimamente no le creo nada a mis amigos. Los youtubers, ¿me entiendes? No, no, yo sí soy real. Hasta la muerte, baby. ¡Welcome to the remix! ¡Dindi! ¡A ver, por favor! ¡Pero, por favor! ¿Pero saben qué? Yo es que yo me lo sospechaba. La mamá es mucho, ¿no? En verdad, sí quisiera que fueras parte del team. Hace muy bien. Oiga, ¿qué tal si me voy unos días para allá? ¡Ay, de una! Bueno, pues, I love you. ¡Bye, yo! La vi, la vi. ¿Le colgó? ¡Le colgó! Camila, le colgó a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Además que está... ¡Da! ¡Ah! ¡Se me colgó! Dale, dale. ¡Bate que bate que bate! ¡Chocorate! ¡En calle, coche! ¡Oh! ¡Y en combo! ¡En combo! ¡Ahí, ponga eso ahí! ¡Brusca! ¡Claro que no! No, esperen, ya sé. El diablo de Benefit ya nos dijeron, vayamos a comer. No, no conocemos a Nancy, ya que a mí queremos conocerlas. Nos llegaron chismes de ustedes hablando más del team. Y Carmen y Nancy, de verdad, tienen la más bonita. Y la más bonita les está saliendo. ¡Listo! Niñas, el día que pase algo, nadie nos va a creer. ¡Nadie! Hola, ¿cómo vas? ¡Holi! ¿Cómo vas? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, aquí en la casita y todo. Bien, bien, bien. Bien, 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 todo bien. Es que yo les había dicho que íbamos a salir a comer esta semana y no les había dicho nada. Al fin, ¿cómo van ustedes? ¡Ay, qué bonito! Yo dije, ¿qué habrá pasado? Que nos están llamando. Pues estamos bien de tiempo, de parto del fin de semana podríamos de pronto comer. Lo que pasa es que antes de, quiero decirles una cosa. Yo ya les dije a ellas, como a Cami y a Nancy, que pues ustedes nos habían dicho que querían conocerlas, ña, ña, ña. Pero siento que de parte de ellas existió un malestar porque, bueno, ustedes saben que todos los chismes vuelan, es que ahí supimos que en algún momento ustedes salieron no tan lindo del team, no sé qué. Pero entonces yo siento que no es verdad. ¿Del team? Ajá. No, espérame, ¿qué me acabo de confundir? O sea, que nosotras no hablamos bien del team, dijeron. Sí, sí, sí. O sea, a nosotros nos llegaron a decir que ustedes estaban hablando muy feo del team queen. Pero, pues, bueno, yo no lo creo, pero por lo mismo quiero que ustedes se acerquen. Pero yo hablé con ellas. O sea, quizás yo te pueda hacer una pregunta. O sea, no, no, pero te juro que es que no, mira, con la única persona que hemos estado, o sea, que, a ver, siendo súper honesta, yo veo todos los videos del team queen porque me encantan. Primero, no, te lo juro, o sea, están todos listos. Y cuando no, creo que no tuvieron video una o dos veces, yo era como estas viejas insultas, me han oído las odio. Pero en ningún momento fue como, o sea, es que ni siquiera lo hemos comentado con nadie. Solo los veíamos, o sea, los veíamos, o sea, los veíamos con nadie hace probablemente antes de que estuviera así. Sí, o sea, sí nos vimos con alguien, de pronto fue con Juanjo, que es un amigo nuestro, pero pues nada que ver, o sea, me parece muy raro, o sea. No, 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 mira, yo estoy casi convencida que es verdad, o sea, que yo les creo a ustedes, yo no creo que ustedes hayan dicho nada de eso. Y además que ya habíamos aclarado todo y habíamos estado como en buena onda y ustedes me escribieron como, veámonos. O sea, tendrían que ser muy malas para estar haciendo eso, pero yo no lo creo. Pero igual sí llegaron chismes y por eso quiero como que ustedes traten de arreglarlo. O sea, Nancy y Camila no quieren, tienen un rayo con ustedes hartísimo. Sí, 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 pero mira que lo sentimos un montón y con Camila lo sentimos desde hace mucho, una vez que no la encontramos en el gimnasio. Y pues no sé, nosotras igual estamos a muchos de los que igual si no veo a alguien en otra casa, así que a como de sonreírme, ¿entiendes? Sí, medio saludar. Y fue como súper distante, pues no sé, como que es como raro. Siempre hemos sentido como una sensión con Camila y pues con Nancy la primera vez que en Crampelado vimos y lastimado fue en el evento de BNX y también fue como súper sensinante. Sí, pues porque igual mame, mire, no te hagas cositas lindas, tú también te hagas, no te hagas cositas lindas. No sé, parece raro, ¿qué les hagas dicho eso? ¿No te les dijeron o qué onda? Niñas, niñas, soy mame. Niñas, soy mame. ¡Las amamos! ¡Las amamos mucho! No pensamos que esto fuera hasta este punto. ¡Las queremos! No, no, niñas, perdón. Es todo lo contrario, queríamos hacerle una broma. Al minardes, diles cómo, por favor, veámonos si queremos comer con nosotros. Marija, no, se los juro que yo estaba diciendo por qué... Y faltamos de viaje en todo, yo es que yo ni siquiera hace esto, o sea, qué raro ya. Niñas, no, ustedes nos caen súper bien y en serio queremos salir con ustedes este fin de semana. Y Camila, las amamos. Niñas, yo tengo cara de perra, pero eso, o sea, si es mi cara, no se va a hacer nada. En el evento, no sé, no, qué pasaron y nos saludaron y yo dije, marica, yo no dudaba. Es que no, las que nos íbamos bien, entonces nos daba pena, pero todo será amor de ahora en adelante. Ay, o sea, qué buenas actrices, porque yo ya estaba... No, niñas, las queremos mucho y nos vemos este fin de semana y cuadramos, ¿sí? Bueno, cuadramos igual para el pavo por la noche o algo así, me parece lo máximo. Listo, listo. Les mandamos muchos abrazos. Niñas, qué pena en serio, muchas gracias. Les mandamos besitos. Ahí estamos, manden saluditos. Muchos saludos, señor Chao. Chao, gracias. Wow, 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 wow. Esto que broma tan fuera de control. Bromimi. Yo solo quiero decir que estoy escuchando ruidos, pero... Se está mandando así, ¿no? No, 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 te mato, te mato, te mato, te mato. Bueno, bueno. No, 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 Nancy. Bueno, 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 mira, bueno, mira. Llámalo y dile como Santi, Santi, Kika ya llegó y le dice, ¿a dónde? Como así, ya sé, porque para tu casa estaba histérica con nosotras, nos, o sea, peleamos. No, nos contesta el teléfono que pasamos el teléfono. Ajá. Sí, 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 sí. Basta. Ok. Hola, Santi. Hola, ¿qué más? Bien, ¿qué haces? Nada, me estoy ahorita, me paré el 85. Oye, Santi, ¿tú has hablado con Kika? ¿De qué? O sea, ahorita es que salió histérica y no sabemos qué hacer. ¿Y por qué? Porque ella dice que nosotras no nos organizamos para grabar y yo no sé qué. Empacó una maleta y se fue. Y yo sé que ella se va a ver contigo ahorita en la cena, pero pues no me contesta el celular ni nada. ¿Y por qué? ¿Se hace vuelvo o se tiene que grabar a una hora y se afina a llegar? Yo me demoré un montón como en llegar, pero no sé qué hacer, o sea, porque no me contesta y no me contesta a mí, ¿sabes? O sea, que no le conteste a ellas, ok, pero no me contesta a mí. Pues no sé, debe estar maleta. Si quieres apenas me encuentro con ellas, te cuento. Pero es que se fue con maleta, o sea, ni siquiera se si va para la cena, yo creo que va para la casa. Pues ya la llamo. Dale, llámala y me avisas. Dale. Listo, dale, un besito. Chao. Chao. ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Aló! Ay, yo contestas como medio llorando. Pues no, medio llorando porque tú no la darías, pero así como... ¡Tarda! ¡Ven, tarda! ¡Aló! ¿Aló? Hola, amor. Hola, mi vida, ¿qué más? Mi, ¿y tú? Bien, bien, ¿qué haces? Ay, amor. Tengo mucha vida. ¿Qué pasó? Uy, aquí no me las aguanto. No me las aguanto. ¿Dónde estás? Estoy afuera de la portería tratando de esperar a un over. ¿Estás afuera de esta portería? Ya, me fui, me fui a la casa a coger mi mamaleta y estoy afuera, pero no me coge ningún over. Estoy esperando hace como 20 minutos un over y no me llega nada. Por eso estás en la portería de la casa a las que alquilaran. Ajá. Mi amor, uy, no, 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 o sea, nadie entiende, nadie entiende lo que significa trabajar en equipo. O sea, lo peor es lo peor. Estas niñas son... Bueno, mi amor, ¿qué quieres? ¿Ya vas para la 85? No, yo ya no quiero ir a la 85. Entonces, ¿estás pidiendo el over para tu casa? Ajá. ¿Por qué no vienes para acá? Y hablamos y estamos un rato. Te amo mucho. ¿Sí vienes para acá? Sí, bebé. Bueno, mi mía, entonces cámbiale la... ¿Cómo se llama? El destino al over y te espero acá. Mi amor, tú me perdonarías si te digo que es una... ¿Por qué eres tan buen novio, Santa? ¡Para, para! ¡Para! ¡Basta! ¡Parte! Ya mis papás están acá conmigo y mi hermano. ¡Hola, familia! ¡Hola, cuñado! Ya me dijeron que... ¡Ay, qué ojo! Pero los bendiga. No me lo hacen cuando ustedes me voy a destacar. Me dieron la 85, ¿verdad? ¡Chao! ¡Triunfamos! ¡Bromi, mimi! ¡Un video más! Una pelea más. Una pelea más. Oigan, no, pero muchos youtubers cayeron, otros no. Creo que lo único que no cayó fue Simón. Oye, y Luisa. ¿Por qué? ¿Por qué ves el rey de los reyes de... De las bromas, sí. Y Luisa Papua, ¿cáles? Y Luisa Papua, no mucho. Pero bueno, es que ya sabe que somos inseparables. Y no se les olvide suscribirse a este canal. Activar las notificaciones para ser los primeros en ver los videos. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que sea divertido con nosotros. Y no sé nada más, nos vemos en el siguiente. Un besito. ¡Mua!